Bueno, vamos a comenzar con la sesión puramente de debate y de análisis jurídico con la que queríamos rendir homenaje a la actividad propia del Instituto de Derecho de Autor y estos años en los que la misma ha crecido hasta llegar a lo que hoy somos. Para ello hemos querido contar en las dos mesas en las que vamos a desarrollar esta actividad esta tarde con personas que de alguna manera tenían una vinculación con el Instituto de Derecho de Autor, bien porque pasaron como becarios por el Instituto, bien porque han participado en publicaciones o porque también a través de la universidad han colaborado en nuestra actividad y han hecho que esta llegue cada vez a más gente. Como podéis ver en el programa tenemos previstas dos mesas redondas. Una primera en la que queremos hablar de cómo ha evolucionado el derecho de autor en estos diez años, que es esta mesa que yo modero, y una segunda mesa en la que una vez que hayamos visto cómo ha evolucionado el derecho podamos analizar cómo las industrias culturales que se basan en la protección de la propiedad intelectual, tienen al derecho de autor como estructura principal para su construcción, pues se han también desarrollado y han crecido y han evolucionado en este entorno tan cambiante del que hemos sido testigos en estos últimos diez años. Y bueno, pues para iniciar esta primera mesa tengo conmigo a tres personas que son muy queridas del Instituto de Derecho de Autor, a Gemma Minero, a Rafael Sánchez Aristi y a Ricardo Cabaleiro, si encuentro entre mis papeles los currículum de los… Por supuesto que sí. Pero bueno, voy a empezar por Gemma, diciendo que es profesora de Derecho Civil también en la Universidad Autónoma de Madrid, es coordinadora del máster de propiedad intelectual de esta universidad, forma parte del equipo de investigación del profesor Rodrigo Bercovich y es autora de numerosos libros, artículos. Ganó un premio por su tesis sobre la protección de las bases de datos, el premio del Congreso de los Diputados a la mejor tesis doctoral y también ha recibido el premio Francisco de Asís Sancho Rebullida de la Universidad de Navarra. Gemma continúa su actividad académica y su actividad doctrinal y continuamente sigue escribiendo y además de compatibilizar esa actividad con sus clases en la universidad y con la coordinación del máster, que no es poca cosa y de eso soy testigo. Bueno, contamos también con Rafael Sánchez Aristi, profesor de Derecho Civil también de la Universidad Rey Juan Carlos, ha acreditado como catedrático de universidad en 2015. Entre 2009 y 2014 desempeñó el puesto de letrado jefe del Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, ha sido miembro del equipo director de Alemán y Cavaleiro y en la actualidad es consultor de Uriah y Menéndez. Su tesis doctoral titulada La propiedad intelectual sobre las obras musicales fue distinguida también con el premio Francisco de Asís Sánchez Rebullida de la Universidad de Navarra y el año pasado recibí el primer premio Rodrigo Uriah Meruéndano de Derecho del Arte. Es subdirector de la revista de propiedad intelectual de la Universidad Autónoma y aquí aprovecho para corregir mi error de hace un rato expresidente de ALADA, cargo que previamente ejerció don Ramón Casas durante muchos años. Bueno, entre sus monografías cabe destacar una que publicó el Instituto Autor en 2007, que se titulaba El intercambio de obras protegidas a través de las redes peer-to-peer. Y finalmente contamos también con Ricardo Cavaleiro, debe ser también, ya sabes que es donde hay confianza lo que se dice y como eres muy de la casa pues te he dejado para el último lugar. Ricardo fue coordinador del Instituto de Derecho de Autor durante varios años, fue también la persona responsable de instruir los expedientes del Departamento de Defensor del Quiente en ESGAE durante unos años también, es director del Instituto para la Protección de los Derechos en el Entorno Digital, es miembro fundador de ENAE, la Asociación de Juristas de Derecho del Entretenimiento y es fundador de su despacho de abogados en el que ejerce, que se llama Lemaní Cavaleiro. Bueno, pues todos ellos van a hablarnos de cómo el derecho de autor ha evolucionado en estos últimos diez años y lo van a hacer, bueno, cuando estábamos hablando un poco de cómo estructurar esta mesa, pues quedamos en que GEMAS iba a centrar en el ámbito más dedicado al derecho internacional, el problema intelectual, al rol de la OMPI, los últimos tratados y también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que prácticamente todas las semanas nos da una sorpresa y hoy justamente, como también comentaba el profesor Casas, pues tenemos una sentencia muy jugosa encima de la mesa. Rafael va a abordar la evolución del derecho de autor, apreciada sobre todo en el ámbito comunitario y en las sucesivas reformas que la ley española ha ido acometiendo para seguir, entre otras cosas, pues el ritmo que marcaba la Comisión Europea con su normativa y Ricardo abordará, una vez que hayamos visto la presentación de Gema y de Rafael, los retos de la legislación ante los avances tecnológicos que tenemos por delante, hasta dónde hemos llegado hoy en día, qué cosas han funcionado, qué otras cuestiones hay que revisar, qué análisis y qué evolución ha de seguir la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios en Internet. Las medidas tecnológicas de protección son eficaces, no lo son, han de ser compatibilizadas con el desarrollo normativo que experimentemos en los próximos años. Y, bueno, pues sin más dilación voy a dar la palabra, hemos quedado a ti, Rafa, ¿verdad? Sí, bueno, pues os pido que seáis breves porque no tenemos mucho tiempo, te dice a 15 minutos cada uno, 15… He dicho 30, ¿no? No, tú sabes que no. Así que, por favor, adelante, Rafa. Bueno, primero, lógicamente agradecer la invitación, es un motivo de verdad para estar muy contento y para, digamos, acompañar al Instituto Autor en este acto. Es una institución a la que, evidentemente, como ha hecho alusión Adriana, me encuentro muy vinculado, aunque como persona, digamos, externa, pero colaborador habitual, sospechoso habitual, y muy particularmente también por hacer la semblanza y el recuerdo de la figura de Antonio Delgado, al que echamos de menos y con el que tuvimos la suerte de compartir algunas épocas o algunas etapas. Y, por lo tanto, pues, lógicamente, mi primera palabra tiene que ser para agradecer y para hacer ese recuerdo. Fijándome en el título de referencia de la parte, digamos, que me corresponde de la evolución del derecho de autor en el ámbito comunitario y las reformas de la Ley de Propiedad de la Historia y, por lo tanto, mi primera mañana me tomaba el foco en la palabra evolución. A mí me evoca, hablando de evolución jurídica, cuestiones como algo así como la dirección, una especie de plan trazado, diríamos una previsibilidad o un programa de actuación. Incluso creo que también evocaría o tiene connotaciones cercanas a la idea de perfeccionamiento. Si se habla de la evolución, se supone que la legislación tiene que ir a mejor. Entonces, he tratado de ver si esto se ha cumplido o se cumple tanto en la legislación sobre el propiedad intelectual española como en la europea. En este caso, tratando de hacer un contraste entre ambas y tratando de descubrir efectivamente si ha habido o no esa dirección. Ha ido encaminado hacia un plan, ha sido más o menos previsible y también ha procurado un perfeccionamiento. En este punto, es verdad que son dos términos de comparación no muy homogéneos porque es verdad que en el ámbito europeo existen instancias, elementos que de por sí generan cierta polarización. Por ejemplo, el diálogo, la interrelación entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, los diferentes órganos comunitarios dan un juego que quizás es más difícil que se reproduzca en el plano interno. Entonces, en cuanto a la creación de un programa o de un plan, en ese sentido puede ser un poco más difícil verlo, pero al mismo tiempo hay más herramientas y más medios quizás en el ámbito comunitario. La previsibilidad, de nuevo, también permite testarse mejor en un ámbito como el europeo, donde se elaboran muchísimos instrumentos de soft law, libros verdes, herramientas de estudio, trabajos preparatorios que creo que echamos en falta, aunque sea una medida, no sé si comparable, pero en proporción en el ámbito puramente nacional. Y, en cuanto al perfeccionamiento, es verdad también que hay instrumentos en el ámbito europeo que yo creo que permiten establecer una mayor vigilancia de las normas que están en tramitación. Eso puede dar lugar también, efectivamente, a discordancias, pero digamos que hay más ojos que ven la norma cuando está en preparación y es más difícil que se cuele una norma de mala calidad. Digamos que los sistemas de elaboración de normas en instituciones tan complejas como la Unión Europea garantizan, yo creo, un resultado mejor. Es verdad que también es más fácil trabajar sobre cuerpos separados, como son las directivas, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, cuerpos autónomos que pueden dar lugar a que se recodifiquen, y así se ha hecho cada cierto tiempo, pero que no obligan a salvaguardar esa unidad o coherencia de un texto como pueda ser un texto como la ley de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, es verdad que genera una mayor fragmentariedad, porque trabajas por áreas, digamos, concretas y no por una norma tipo codificada. Digamos que en Europa es más difícil que se cuele una disposición a través de un decreto ley aprobado la víspera de Nochevieja, o que aparece una enmienda en la fase final de discusión en el Senado, que nadie había visto hasta ese momento. Ese tipo de cosas en Europa no pasan, no pasan menos. Bueno, si echamos la vista atrás, teniendo en cuenta que lo que celebra el Instituto de Autores, su décimo aniversario, yo he hecho un poco el ejercicio de retrotraernos diez años hacia atrás y ver qué estaba pasando. Y si os acordáis, hace diez años no existían los servicios de streaming, de música, ni apenas se podía en España ya acceder a un servicio de descargas en una tienda online como iTunes, pero no llevaba mucho tiempo. Las plataformas de intercambio, pero esperan lo que ocupaban, digamos, nuestra mente. La sentencia del caso Grokster en la Corte Suprema Americana es de junio de 2005, precisamente. La industria que estaba más castigada era la industria musical. La industria editorial y audiovisual percibían como que esos problemas no iban de momento mucho con ellas, era algo que afectaba a otros. Y entonces la música era la que llevaba todo el problema, cómo se organizaban las plataformas, cómo se organizaba la industria discográfica. Fijaros que la plataforma de YouTube se lanza precisamente también en 2005. Lo que había eran campañas contra los usuarios, muy antipáticas, en Estados Unidos, en Francia, todo aquel problema de las demandas. Todavía existían los videoclubs, todavía las entidades de gestión tenían buena reputación. Google apenas había empezado a digitalizar los millones de libros que luego digitalizó. De las obras huérfanas se hablaba solo en países exóticos como Canadá. Empezábamos también a discutir sobre las licencias generales, tipo Creative Commons y demás. Del canon de copia privada lo que se discutía era si debía trasladarse de los soportes analógicos a los digitales. Fijaros qué ingenuidad, estábamos todavía dudando. De hecho, en el año 2003, no mucho antes del 2005, se cerró el acuerdo entre Asimelec y las entidades de gestión concernidas para hacer esa adaptación. En fin, de los prestadores intermediarios no se tenía la percepción de lo que luego podía llegar a ser, por ejemplo, el fenómeno de los enlazadores. Lo máximo que se decía es que si enlazas a una página web, a lo mejor estás apropiándote de la página como obra o le estás quitando visitas. Pero nadie sospechaba que eso iba a ser una herramienta para poder enlazar a páginas web puramente instrumentales donde iba a haber contenidos ilícitos fácilmente accesibles. Entonces, todo esto transmite una idea un poco naíz de lo que se discutía en aquella época si lo comparamos con lo que se discute después. Había también mucha insistencia, por ejemplo, recuerdo en las medidas tecnológicas de protección, en los DRMs, en si compraba un disco con una medida anticopia era un producto defectuoso desde el punto de vista del derecho del consumo, algo que luego ya no he vuelto a oír hablar de este problema, la valla electrónica, parecía que era un gran recurso. La valla electrónica ya prácticamente nadie se ha preocupado de electrificarla más, porque no merecía la pena. En Europa, los movimientos legislativos estaban en un cierto impas, aunque en Europa nunca se deja de trabajar. Digamos que el primer movimiento de directivas en materia de propiedad intelectual fueron los años 90 al principio, 91, 96, hasta la base de datos. Y después hay una segunda oleada, diría yo, que es del 2000, si tomamos la de comercio electrónico, 2001-2004. Pero, digamos, hacia el año 2005 había tiempo, por ejemplo, para empezar a codificar directivas, como se hizo en 2006. Se lanzaron algunas comunicaciones o recomendaciones, como la de la gestión transfronteriza para los servicios de música en línea, en el año 2005, que sentó las bases de cosas que han venido después. Entonces, se lanzaban algunas consultas, como una primera consulta de cánones por copia privada en 2006. Mientras nosotros estábamos denodadamente haciendo esfuerzos por tratar de aprobar una orden ministerial, que luego resultó que se aprobó para nada, porque apenas tres años después fue nula por un defecto de forma, todos aquellos esfuerzos inútiles, decía la frase de Ortega, el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Decía el profesor Tomás y Valiente, bueno, pero el trabajo bien hecho nunca es inútil. Yo creo que aquí fue inútil el esfuerzo y dudo si el trabajo estuvo bien hecho, la verdad lo digo. O sea, que en este caso la melancolía está garantizada. En la comisión estaba trabajando, por ejemplo, en el año 2008, en el libro verde de los derechos de autor en la economía del conocimiento. De nuevo, una de las piezas que está en la base de lo que ha venido después. Se lanzaron consultas públicas sobre obras huérfanas, sobre el Google Book Settlement Agreement. Se hizo un libro verde sobre distribución en línea de obras audiovisuales. Es decir, no se perdía el tiempo, aunque no había directivas directamente en ese momento. Y hubo incluso, acordaros, una propuesta de directiva que trataba de ser la directiva 2 en materia de enforcement, para complementar la de 2004, sobre medidas penales destinadas a garantizar el respeto a los derechos de propiedad intelectual que finalmente se retiró en 2010, después de que llegó hasta bastante lejos en el procedimiento legislativo. Pero no solo las instituciones comunitarias estaban elaborando toda esta clase de, digamos, soft law, estudios, libros verdes y demás, o consultas, sino que también en otros países hacían trabajos y estudios dirigidos a ver cómo adaptar la propiedad intelectual a los nuevos retos de la sociedad de la información, digamos, o de Internet. Recordaros del informe Goers, por ejemplo, en 2006, el informe Olivén en 2007, el informe de Libir, de Recasting of Copyright, también de 2006. Eran cosas que leíamos en aquel momento con mucho interés. Echábamos de menos, echábamos en falta que aquí también, en España, se hicieran informes y estudios parecidos. Teníamos el informe Roca Castells de 2007, Ramón lo recordará. No es lo mismo, pero bueno, es una aproximación. Gracias. Teníamos, por supuesto, libros blancos sectoriales, pues de la industria musical, de la industria audiovisual, etc. Y teníamos algunas intervenciones legislativas de bajo voltaje, digamos. Por ejemplo, la ley del libro 2007, que introdujo algún remiendo, digamos, en materia de préstamo público para solventar lo que no se había terminado de hacer del todo anteriormente. La transposición de la Directiva del Derecho de Participación en 2008 o la incorporación de la Directiva de Servicios, que introdujo algún retoque mínimo en materia de entidades de gestión. Se hizo lo mínimo posible. Pero acordaros, cómo no, las famosas conclusiones de la subcomisión de Cultura del Congreso de los Diputados, tan traídas y llevadas, no sé si después tenidas en cuenta por nadie, ¿no? Fueron unas conclusiones, por otra parte, muy escuetas. Hablaban ya de cosas que efectivamente luego han aparecido. Hablaban de la gestión colectiva, de la necesidad de transparencia, de los conflictos que se daban entre entidades o entre entidades y usuarios. Se hablaba de la copia privada, de la necesidad de estimar bien el perjuicio que causaba, de la transparencia también en la recaudación y destino. Y se hablaba, curiosamente, de cómo trasladar parte del beneficio de la industria tecnológica digital a los titulares de propiedad intelectual, sin repercutir ese, digamos, sin repercutir al usuario. No sé cómo se hace esto, pero es cómo trasladar parte de los beneficios de esta industria a la otra y sin repercusión al usuario. Esto es lo que concluía la subcomisión. En materia de límites, la subcomisión dijo que prefería esperar a que en Europa se hicieran los cambios pertinentes, aunque se hacía una llamada de atención, sobre las obras huérfanas y sobre las infracciones en línea. Deshojaba la margarita sobre si era buena idea o no hacer lo que luego se hizo, mediante la ley SINDE. Y, en todo caso, aplicaba ese mantra que hemos visto después en varios instrumentos normativos de que hay que fomentar mucho todos los supuestos de oferta legal, hacer fomento de la oferta legal. Yo estoy muy dispuesto a fomentar la oferta legal, pero, claro, si usted mantiene la ilegal ahí, es difícil que trabajemos con la oferta legal. Entonces, eso aparecía ya ahí. ¿A dónde nos llevó esa situación previa? Pues, llevó a unas intervenciones, algunas ya se han mencionado aquí, que tienen un grado variable, yo creo, de previsibilidad y de orientación a un plan, como antes decía. En el año 2011 se hace la intervención relacionada con la supresión o modificación del sistema de canon, que, en honor a la verdad, hay que decir que era relativamente previsible, porque sí que había habido una proposición no de ley en julio de ese mismo año, en 2011, promovida por el Grupo Parlamentario Popular, dirigida a esto mismo, a suprimir el sistema de canon, que fue, además, aprobada por 331 votos a favor, con lo cual estaba todo el mundo de acuerdo en suprimirlo. Pero es verdad que aquella proposición no de ley no hablaba nada de los presupuestos generales del Estado. Hablaba de sustituir, digamos, el sistema de canon por otras fórmulas que fueran menos arbitrarias y menos indiscriminadas, y más justas y equitativas. No decía qué fórmulas eran. Había unas fórmulas más justas y más equitativas. Y hablaba bastante de otra palabra que ha salido por ahí en los debates parlamentarios, el que quiera que mire quién era el orador, que es lo de los micropagos. Era mejor que el sistema de canon era un sistema de micropagos. Yo no sé lo que es un micropago. No sé si responde a que uno tiene un derecho exclusivo, tiene un derecho de remuneración, tiene un derecho exclusivo negociable, transmisible, es gestionable colectivamente, está hablando de gestión individual. En fin, la palabra micropago para mí es difícil de entender. Esto es lo que estaba ahí. Luego, lo que vino en el Real Decreto Ley, en la disposición adicional décima, fue otra cosa. En ese sentido, sí que es verdad que creo que todos, casi, casi, diría, no sé, extiendo la premisa a muchas personas, sufrieron una sorpresa al descubrir que el sistema que se ideaba era cargar a los presupuestos ganadores del Estado. Ahora nos hemos acostumbrado a ello, pero digamos que fue raro. En 2011 la gente se llamó el día de Nochevieja y dice «Oye, tú has leído el BOE, qué raro, pero tú estás seguro, pero esto cómo va a funcionar». O sea, no había una claridad. Nadie había oído hablar todavía ni de Noruega ni de Estonia. Luego nos empezamos a enterar de que muchos países importantes en Europa lo tenían ya implementado. Otra intervención de 2011 fue la de la Ley de Economía Sostenible o Ley Sinde y con un procedimiento administrativo ad hoc que, en cierto modo, podía emular el sistema de notificación y retirada o de cesación que podía provenir de la legislación de servicios en la sociedad de la información, pero no es exactamente lo mismo. Ha sido un procedimiento en el que se han puesto también muchas energías, energías dialécticas o mediáticas, no sé si auténticamente medios, o sea, no sé si medios realmente y recursos humanos, personales, materiales, para que dé los frutos adecuados de un medio que es un procedimiento dirigido a salvaguardar los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información y, según dicen los propios titulares concernidos, pues es un procedimiento que no les sirve. No sé si lo hacen para realmente crear fastidio. Un titular prefiere que su propiedad esté mal salvaguardada si eso es a costa de que la instancia pública correspondiente se lleve una mala prensa. Yo entiendo que el titular, si quiere proteger y ve que hay una herramienta que le protege, pues acudirá a ella. Entonces, si no la utiliza mucho, la conclusión que yo saco, insisto, como civilista nada más, es una conclusión de que el procedimiento no debe de servir, no debe de servir mucho. Pero ahí está. Y después llega la ley, la ley de 2014, donde tenemos elementos de diferente tipo. Algunos más o menos previsibles porque incorporan directivas, como lo de las huérfanas o lo del tema de la duración de los artistas, derechos de los artistas y demás, pero otros que son también sorpresivos. Para mí lo fueron, por ejemplo, toda la reforma relativa al límite de ilustración para la enseñanza e investigación. Pues, en parte, es una retransposición de la directiva 2001 muy imaginativa, porque el límite de ilustración en la enseñanza en la directiva tiene poco recorrido. Es cierto que ahora parece que se va a reformar a fondo esto en Europa, pero digamos que esta reforma ya incluye muchas cosas, con un tratamiento más o menos, diríamos, alambicado también, de cómo va a organizarse la relación entre la parte que está dentro del límite y las licencias que pueden dar los titulares afectados en ese entorno, y que incluía, recordad también, una perla, había, relativa al límite de agregadores, que, como todas las cosas que se improvisan, después también ha dado el resultado que ha dado. Digamos que ahora hay que ser muy caritativo, no ya para conseguir que el límite sirva para algo, sino por lo menos para conseguir que no estorbe demasiado. O sea, digamos que es un límite que lo que se trata de hacer con él es, por parte de unos y de otros, vamos a ver cómo hacer como que no existe, vamos a ver si conseguimos organizarnos sin que ese límite esté ahí. Bueno, después está el régimen de las entidades de gestión. Algunos dicen que, en realidad, la reforma de 2014 es la reforma del régimen de las entidades de gestión y que todo lo demás es decorativo, es ornamental, es para despistar. No sé si tanto. Lo cierto es que esta parte de la reforma, en mi opinión, es la que está más trabajada, la que era más previsible, en realidad, la menos sorpresiva, diríamos. Cuando digo trabajada, no digo que me parezca que está trabajada en el correcto sentido, pero digo que está más elaborada, es más desarrollada. Y, para hacer un honor a la verdad también, hay que decir que no está improvisada, porque es que esto estaba ya en borradores del año 2003, del año 2004. Había un proyecto de real decreto de la Comisión de Propiedad Intelectual en 2007, que también iba por ahí, fijación de tarifas. Es decir, todas estas cosas no eran nuevas, estaban en un cajón, y hubo que buscarlas en el cajón, por cierto, que costó tiempo de encontrarlo, al final se encontró y se recuperó. Y, por último, menciono una figura también nueva que aparece en la ley de 2014, también bastante sorpresiva porque procede de otra cultura jurídica, como es esto de los responsables o corresponsables de la infracción del artículo 138.2, que es, en mi opinión, una buena noticia pensar que podemos, desde el punto de vista del titular, me refiero, entender que hay más personas, más allá del infractor directo, del usurpador puro, que pueden tener algo que ver en una infracción de propiedad intelectual, porque la han inducido, porque han contribuido a ella materialmente, etc. El inconveniente es que, de nuevo, se introduce esa figura, pero se pone una cautela. Cuando no se está muy seguro de qué se hace con una figura, pues se dice, bueno, pero sin perjuicio de los puertos seguros de la ley de servicios para los prestadores. Entonces, ya te queda la duda de si el inductor, al final, va a poder sacar un triunfo, decir, no, es que pintan copas, yo soy intermediario, lo siento, pero esta vez no pierdo la jugada. Entonces, ese juego todavía no sabemos cómo se va a desarrollar. Y, trasladándonos a Europa, yo voy a terminar, Adriana me está mirando, diciendo, ya te vas del tiempo. En Europa, en este tramo final, pasados estos diez años, y por situarnos entonces en el reloj de este momento, aparte de las dos más recientes directivas, obras huérfanas en el año 12 y entidades de gestión en el 14, hay varios elementos, digamos, de nuevo, de soft law. Hay cosas, por tanto, que se han concluido, estas dos materias que estaban ya previstas en instrumentos anteriores, se ha llegado a ese puerto. No se ha llegado a puerto con el tema enquistado de los cánones por copia privada, como lo llaman en Europa. Allí siempre hablan de cánones por copia privada. Es verdad que eso no perjuzga a aquel otro sistema, pero utilizan siempre esa expresión. Y en esa materia, como sabéis, hay un cierto estancamiento. Se nombró al mediador, señor Vitorino, hubo sus recomendaciones a principios del 13. Después se llevó todo eso, más o menos, a una resolución del Parlamento en el año 14, en verano. Y ahí, más o menos, se refleja cuál es el punto. No, en verano, no, en febrero del 14. Y ahí se refleja un poco el punto de la preocupación sobre los cánones. Tiene mucho que ver con evitar situaciones de doble imposición, digamos, de cuestiones transfronterizas, lógicamente, desde el punto de vista del mercado común europeo. Digamos, también, cuestiones sobre la transparencia del canon, la determinación de quién debe sufrir, digamos, el gravamen. Pero una cosa importante que creo que se avanza en esa resolución del Parlamento Europeo es cómo indica que va a ser necesario que el legislador de la Unión se manifieste sobre dos extremos. La definición del concepto de compensación equitativa y del concepto de perjuicio. Como diciendo, mientras no aclaremos esto, no se va a poder avanzar bien en esta materia. ¿Y cuáles son esos dos instrumentos a los que me quiero referir ya para terminar que han tenido lugar en este mismo año 2015? Que creo que nos dan bastante luz acerca de por dónde va a evolucionar la intervención normativa de la Unión Europea en esta materia. Dejo atrás otra comunicación que hubo en 2011, que Gema la conoce bien. Se titulaba Un mercado único de los derechos de propiedad intelectual porque gran parte de eso ya está traducido en normas, por ejemplo, obras huérfanas y cuestiones de ese tipo. Pero este año tenemos dos herramientas y ya casi tres porque va a haber otra dentro de poco para estudiar y analizar. Una es la comunicación de la comisión llamada Una estrategia para el mercado único digital, casi todos los títulos se parecen mucho, de mayo de 2015. Es verdad que introduce muchas más cosas, aparte de propiedad intelectual, porque habla de redes digitales, de comercio electrónico transfronterizo, de servicios de telecomunicaciones, administración electrónica, pero en materia de derecho de autor interesa porque insiste en un aspecto que es ahora una de las cosas en las que más se habla en este ámbito europeo, potenciar el acceso transfronterizo a los contenidos digitales, conseguir que no haya barreras, digamos, al acceso a servicios online, de música, audiovisual, que haya portabilidad, esta palabra que se empieza a utilizar mucho, de los contenidos. Cuando voy a otro país comunitario, oiga, yo estoy en un servicio de música, pero resulta que me voy ahora a Francia y aquí no puedo escuchar mis canciones, me tengo que dar de alta otra vez, no lo puedo llevar conmigo. Se habla también bastante de la armonización del régimen de excepciones, de nuevo, para tratar de favorecer esos usos transfronterizos, introducir seguridad jurídica para que quien vaya a utilizar contenidos protegidos pues tenga más o menos la certeza de qué le permite hacer la ley, mientras las excepciones no estén suficientemente armonizadas, pues esto puede dar lugar a problemas. Ahora también uno de los usos de los que más se habla es todo esto del text en data mining, en cómo, digamos, podemos extraer datos y texto a partir de obras, dándoles un tratamiento distinto a lo que sería el formato obra original y poder hacer de eso un negocio innovador, digamos, tipo lo que hace Google con su servicio, por ejemplo, de la Library Project. Se habla también del rol de las plataformas, se utiliza además ahora mucho esta palabra, de los prestadores intermediarios que participan y que están muy cerca de los contenidos, ver hasta qué punto es verdad entonces que son o no son intermediarios, de eso no se hablará más luego Ricardo, imagino, y del tema del enforcement, de la observancia, introduciendo nuevas herramientas tipo follow the money, como se dice, y hacer que haya más intermediarios involucrados a la hora de poder cazar o perseguir, si no de forma directa, al infractor, si cercenar o asfixiar los puntos de oxígeno que tiene. Algunas de estas cosas reaparecen en la resolución del Parlamento Europeo de julio de 2015, y por tanto no la repito, pero sí que esta resolución del Parlamento pone el acento en dos cosas, en alguna cosa más que me parece importante indicar y que tiene mucho que ver con el sector audiovisual. Esa es una reflexión interesante. Dice el Parlamento en alguno de sus apartados que la solución a la que se ha llegado para los servicios de música en línea y que se refleja bien en la directiva, en la parte de la licencia multiterritorio, puede no ser trasladable al audiovisual, donde está más justificada la parcelación por territorios, creación de licencias exclusivas, porque de eso depende en gran medida la financiación, como la financiación es muy distinta, muy potente, no podemos tratar esto igual que en el mercado de la música. Entonces, en la audiovisual, el Parlamento pone el énfasis y además hace casi un canto a favor de la territorialidad del derecho de audiovisual. Es que el derecho de autor es territorial y tiene que seguir siendo territorial y lo vincula, yo veo por ahí la mano de Francia, supongo que influirían mucho en esa parte, y lo vincula mucho a la diversidad cultural. Diciendo, es que si no vamos a perder esa diversidad y a continuación habla de la audiovisual. Entonces, eso me parece un matiz interesante que la comisión no suele subrayar tanto. Por eso digo que hay un cierto diálogo comisión y Parlamento de donde creo que saldrán buenos frutos. Y no menciono, o sea, menciono, pero no desarrollo, por si queréis luego hablamos más de ello, este borrador de comunicación que se ha filtrado, bueno, ya lo tiene todo el mundo, por lo tanto, es una tontada, pero bueno, hace unos días empezó a circular por ahí un nuevo boceto, digamos, de comunicación de la comisión que tiene un título también que es como hacia un moderno y más europeo marco de regulatorio del copyright, o sea, más europeo. Y ahí también de nuevo salen un poco estas cosas, pero algunas también con algunos acentos especiales, si hay tiempo, pues comentamos después lo que quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. No sé si lo has hecho a propósito, pero a mí la melancolía orteguiana de la que hablabas al principio me ha invadido completamente tras escucharte porque la verdad es que cuánto trabajo, cuánto esfuerzo estos años para tampoco resultado en lo que se refiere a la protección de los titulares de derechos, pero bueno, ese es un tema que seguro podremos dejar para el debate posterior. Gemma. Pero, perdona, una postilla solo, que algo habríamos hecho mal también todos los demás, o sea, no vayamos solo a caer en lo de que todo lo han hecho mal los legisladores, no, seguramente los demás también. Seguramente, sí. Gemma. Lo primero, muchas gracias, Adriana, por permitirme estar aquí hoy porque es un auténtico regalo de verdad poder hacerlo y un honor compartirme esa con Rafael y con Ricardo. Me dijiste que hablará de la normativa europea y de la jurisprudencia europea en materia de propiedad intelectual y del papel de la OMPI. Y es a lo que me voy a centrar precisamente en las directivas europeas en materia de derechos autores y derechos afines y en la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia conformando ese concepto autónomo de derecho europeo de los últimos años. Pero antes de iniciar este análisis, quería hacer... Uy, perdón, porque había preparado un PowerPoint muy simple. quería hacer referencia a los preceptos de los tratados de la Unión Europea en los que se refleja la relevancia de los derechos de propiedad intelectual. Por un lado, el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el antiguo artículo 133 del Tratado de la Comunidad Europea, en el que se declara que la política comercial común se basará en una serie de principios uniformes entre los que se citan los aspectos comerciales de la propiedad intelectual e industrial. Seguidamente, en el título segundo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el que se regula una de las libertades basilares del comercio interior, la libertad de circulación de mercancías, se reconoce la licitud que las restricciones a esta libertad, a la libertad de circulación de mercancías, puede suponer la regulación de los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, en el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el antiguo artículo 30 del Tratado de la Comunidad Europea. Tras ello, en el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tras un primer párrafo primero en el que se regula la propiedad común, en el segundo párrafo de este artículo 17 se declara se protege la propiedad intelectual. Pues bien, basándose en la constatación precisamente de los desajustes que para la libre circulación de mercancías, pero no solo para esto, también para la libre circulación de servicios, y basándose precisamente como justificación jurídica, como fundamento jurídico en este artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al que me he referido, se han adoptado un nutrido conjunto de normas, de directivas, algunas de ellas, las principales, las que cito en esta diapositiva que todos conocemos, la Directiva 2001-29 sobre derechos de autor y afines en la sociedad de la información, la Directiva de programas de ordenador, la Directiva de bases de datos, la Directiva de duración, la Directiva de alquiler y préstamo, radiodifusión vía satélite y distribución por cable, radiosuite y gestión colectiva. Con todo, el nivel de armonización conseguido, hasta ahora, es todavía moderado. Contrasta, por ejemplo, la profundidad de la armonización de los derechos patrimoniales con la uniformidad muy escasa todavía en materia de límites y excepciones, precisamente porque la regulación en muchos de estos de los límites es potestativa para los legisladores nacionales de los Estados miembros. Y la aún escasa regulación en materia de derechos afines y, finalmente, la inexistente regulación de los derechos morales. Pues bien, a la hora de analizar el avance del derecho europeo de la propiedad intelectual, no podemos entenderlo correctamente únicamente desde el punto de vista normativo, sino que tenemos que partir del papel llevado a cabo en los últimos años por el Tribunal de Justicia mediante ese procedimiento prejudicial, mediante la interpretación uniforme de las directivas en materia de propiedad intelectual. Y no solamente mediante la interpretación uniforme, sino mediante la creación de derechos en materia de propiedad intelectual. El Tribunal de Justicia ha dado un paso más allá de lo que es la interpretación literal de las normas. De ahí la importancia que en materia de propiedad intelectual ha pasado a tener la figura de la cuestión prejudicial que permite a los tribunales nacionales preguntar sobre la interpretación del derecho europeo y garantizar con ello una cierta seguridad jurídica o una aplicación uniforme del derecho de la Unión Europea. Pues bien, como venía diciendo el Tribunal de Justicia, supuestamente, mediante la cuestión prejudicial, únicamente se tiene que pronunciar sobre aquella cuestión, aquella pregunta que le haya hecho el Tribunal Nacional a la hora de interpretar el derecho europeo. Pero, sin embargo, en la práctica digamos que en muchos casos ha aconsejado cuál tiene que ser la solución final en el litigio. Para dar una respuesta útil a las dudas interpretativas, en muchos casos ha resuelto de manera muy generosa, por decirlo de alguna manera, y ha expresado su opinión sobre la compatibilidad o incompatibilidad de una determinada norma nacional con el derecho europeo, cosa que sería más propia del procedimiento por infracción de derecho europeo que por el procedimiento perjudicial. A su vez, a esto hay que añadir una segunda característica de las sentencias dictadas en procedimientos perjudiciales y es que a la hora de entablar la cuestión perjudicial se exige a los órganos nacionales que detallen las características, las circunstancias de hecho que dieron lugar al litigio principal. Pues bien, dado que en las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia la resolución en muchas ocasiones tiene en cuenta esas circunstancias de hecho, así se dice en la resolución, es complicado muchas veces para el resto de tribunales nacionales que están obligados a aplicar esa interpretación llevarla a otros supuestos derechos distintos no exactamente equivalentes a aquellos a los que dieron lugar a esa cuestión perjudicial. En materia de propiedad intelectual algunos de los principios y de las reglas más importantes del derecho europeo precisamente se han entablado se han dictado se han establecido a raíz de la resolución de varias cuestiones perjudiciales. A excepción de los derechos morales como vengo diciendo el Tribunal de Justicia ha configurado buena parte de las figuras entre ellas precisamente los derechos de explotación mediante la calificación como conceptos autónomos de derecho europeo. Las consecuencias mediatas e inmediatas de este tipo de sentencias por un lado la modificación de la interpretación jurisprudencial obviamente por otro lado la modificación de la normativa nacional con los resultados que ya hemos visto en el caso español en relación con la copia privada y por otro lado la toma en consideración de la referenda para los posteriores desarrollos legales y reglamentarios. Veremos cuál sea el resultado de esta última consecuencia en el ordenamiento español. Pero bueno esta circunstancia esta creación de derecho de la propiedad intelectual a través de las sentencias del Tribunal de Justicia no es novedosa. Ya desde la década de los 90 y principios de la década del año de 2000 se han dictado sentencias que han marcado un antes y un después en el desarrollo europeo del derecho de la propiedad intelectual. Concretamente podemos citar la sentencia de 20 de octubre del 93 en el asunto Phil Collins y la de 6 de junio de 2002 en el asunto La Boheme una previa y otra posterior a la armonización llevada a cabo por la directiva 93-98. En la segunda de estas sentencias se aplicaba el principio de prohibición de la discriminación para impedir la aplicación de la regla del cotejo de los plazos prevista en el artículo 7-8 del convenio de Berna en aquellos supuestos en los que aún persistieran diferencias para la aplicación del derecho transitorio previsto en aquellos países que regulasen plazos más largos que estuvieran aún vigentes cuando entró en vigor esta directiva 93-98. De su lectura se desprende que cualquier nacional de un país de la Unión Europea podrá reclamar en otro país europeo los mismos derechos que ese país reconoce a sus propios nacionales tanto si se trata de autores vivos como si se trata de autores que ya hubieran fallecido. Esta declaración no se contenía literalmente en el texto de la directiva pero el Tribunal de Justicia la deduce de uno de los principios que definen el ordenamiento europeo la prohibición de discriminación precisamente prohibición de discriminación que también había utilizado en la primera sentencia citada en el asunto Phil Collins para determinar que puede ser invocado este principio por cualquier autor o artista de otro Estado miembro para excluir la aplicación de disposiciones discriminatorias en una ley nacional que le denieguen a los nacionales de los restantes Estados miembros la protección que se les concede a los nacionales de ese Estado. Lo novedoso de las sentencias dictadas en los últimos años es la línea argumental que ha tomado el Tribunal de Justicia el primer paso es determinar si hay o no alguna remisión en el texto de la directiva a normas nacionales cuando encuentra que no existe esta remisión lo que declara el Tribunal de Justicia es que conforme al principio de igualdad y a la necesidad de aplicación uniforme del derecho europeo el concepto a interpretar es un concepto autónomo de derecho europeo por lo cual este debe interpretarse conforme al objetivo perseguido en la directiva que siempre concluye que es conferir un elevado nivel de tutela a los titulares de los derechos de autor o derechos afines pero es que además el Tribunal de Justicia ha ido más allá ha ido más allá por ejemplo en la sentencia de 16 de julio de 2009 en el asunto Infopac en el que se lanza a la piscina de la interpretación del concepto de la originalidad cuando no era algo que se le hubiera preguntado directamente en la cuestión perjudicial planteada lo que se le había preguntado es si había o no un acto de reproducción pero previamente a contestar esta cuestión determina que determinadas frases sueltas o que determinados elementos de una frase pueden tener suficiente originalidad para expresar una creación intelectual del autor cosa que concluye corresponde verificar al Tribunal Remitente otra importante sentencia a la hora de configurar el concepto autónomo de derecho europeo es la dictada el 13 de mayo de 2012 en relación con el derecho de distribución aquí el Tribunal de Justicia lo que aclara es que se engloba dentro del concepto de distribución no solo la venta sino también la publicidad para la venta en el caso de la sentencia de 3 de julio de 2012 en el asunto USOF lo que se declaró es que el agotamiento del derecho de distribución de los programas de ordenador se produce no solamente con la venta de una copia física de ese programa sino también desde el momento en el que se descarga desde una página web ese programa de ordenador permitiendo un uso ilimitado en el tiempo y a cambio de un precio en relación con el concepto de comunicación pública hay varias sentencias importantes en las que se declara que es un concepto autónomo de derecho europeo entre otras la de 15 de marzo de 2012 en el asunto del corso en el que se declaró que no existió comunicación pública por la retransmisión en una consulta de un dentista de fonogramas de emisoras de radio porque no había habido un público ni indeterminado ni suficientemente numeroso sin embargo en la posterior sentencia de 27 de febrero de 2014 se consideró que sí había habido comunicación pública por la distribución de una señal radio difundida en los receptores de televisión y de radio en las habitaciones de balnearios en este caso entendió que había un público indeterminado y que además era nuevo porque no había sido tenido en cuenta por el titular del derecho de comunicación pública al realizar la primera autorización posteriormente en la sentencia de 13 de febrero de 2014 en el asunto Svensson se declara que facilitar enlaces en internet a obras protegidas solamente va a constituir un acto de comunicación pública cuando este se dirige a un público nuevo que no fue tenido en cuenta por el titular del derecho de propiedad intelectual con la primera autorización y esto sucederá únicamente cuando la página en la que originariamente se alojaban se comunicaban esos contenidos hubiera estado restringido el acceso por tanto si el acceso no estaba restringido el posterior acto que se haga no será un nuevo acto de comunicación pública porque ese público ya fue tenido en cuenta por el titular del derecho de propiedad intelectual que autorizó la primera comunicación en el terreno de los límites la sentencia de 3 de septiembre de 2014 interpreta declara como concepto autónomo de derecho europeo el límite de la parodia en este caso se dice que la parodia para ser tal tiene que evocar una obra persistente pero presentando unas diferencias perceptibles y siendo una manifestación de humor o de burla pero no exigiéndose que tenga la parodia una originalidad propia frente a la obra parodiada y sin requerirse tampoco la indicación de la fuente de esa obra parodiada en el terreno nuevamente de los límites la copia privada y la compensación equitativa asociada a la copia privada ha sido el límite en el que el tribunal de justicia ha centrado su atención en los últimos años desde la sentencia de 21 de octubre de 2010 en el asunto Padawan aquí cito varias sentencias en las que se ha interpretado hay que añadir la dictada hoy básicamente de la lectura global de todas ellas la consecuencia es que la obligación de compensación equitativa es una obligación de medios no de resultado por lo tanto los estados miembros tienen libertad a la hora de decidir sobre esa regulación pero libertad que no es absoluta porque en principio tendría que satisfacerlo aquella persona física que realiza la copia privada resta por contestar esa cuestión perjudicial de la que ya se ha hablado hoy planteada el 10 de septiembre de 2014 por el tribunal supremo español notificada el 17 de septiembre en la que se pregunta directamente sobre la compatibilidad entre la actual regulación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del estado y el derecho europeo y la segunda pregunta dentro de esta cuestión perjudicial es la de si el derecho europeo permite que la cuantía de la compensación equitativa se tenga que fijar dentro de los límites presupuestarios aprobados previamente por el gobierno todavía no se ha publicado la fecha en la que va a ser adoptada la sentencia en lo que se refiere a la OMPI y a las cuatro metas estratégicas previstas para el periodo entre 2010 y 2015 concretamente a la primera meta que se trataba de la evolución equilibrada del marco normativo internacional de la propiedad intelectual se han adoptado en los últimos años dos tratados importantes por un lado el tratado de Beijing sobre interpretación y ejecución audiovisual de 2012 segundo lugar el tratado de Marrakech para facilitar el acceso a obras publicadas a las personas con discapacidad de 2013 ninguno de ellos ha entrado todavía en vigor para la entrada en vigor del primero se necesita la ratificación por 30 partes contratantes y para la entrada en vigor del segundo por 20 todavía no se ha conseguido esta ratificación o esta adhesión de este número de partes contratantes en el primer tratado en el de Beijing se confiere a los artistas e intérpretes ejecutantes cuatro tipos de derechos patrimoniales sobre las interpretaciones e ejecuciones fijadas la reproducción la distribución el alquiler y la puesta a disposición y en lo que respecta a las interpretaciones e ejecuciones no fijadas el tratado reconoce a los artistas e intérpretes ejecutantes tres derechos la fijación la radiodifusión y la comunicación pública todo ello se acompaña del reconocimiento del derecho moral de paternidad y de integridad y se determina que el goce y ejercicio de estos derechos no se puede subordinar a ninguna formalidad en lo que respecta al tratado de Marrakech se exige a las partes contratantes que introduzcan una serie de normas un conjunto de estándares sobre limitaciones o excepciones para permitir la reproducción la distribución y la puesta a disposición del público de obras publicadas en formatos que sean accesibles para personas con discapacidad visual y para permitir el intercambio transfronterizo y se regula la obligación de las partes contratantes de velar porque en los ejemplares no se redistribuyan fuera de su jurisdicción y en lo que respecta al futuro en la siguiente conferencia internacional de la OMPI que llevará por título propiedad intelectual y desarrollo y tendrá lugar en Ginebra en abril de 2016 en ella se abordará la función de la propiedad intelectual en el desarrollo económico social y cultural pero no está prevista la inminente celebración de ninguna conferencia diplomática para la aprobación de nuevos tratados muchas gracias por vuestra atención Muchísimas gracias Gema por tu exposición exhaustiva y por atenderte al tiempo vamos fatal vamos casi con una hora de retraso así que Ricardo te paso la palabra directamente y le pido brevedad Bueno buenas tardes tengo buenas noticias Adriana por las condiciones en las que estoy voy a compensar sin ningún problema todo el retraso que llevamos y cuando termine la intervención ya estaremos absolutamente en hora además pues tengo la excusa de que vamos con retraso y por lo tanto poder hacer la intervención algo más breve y de verdad pido sinceramente disculpas porque no estoy en el estado más deseable para esta intervención pero de ninguna manera podía faltar al acto de hoy por diversos motivos primero por el inmenso cariño que le tengo a esta institución por otro lado por el componente de homenaje a Antonio Delgado a quien no me refiero como mi maestro sencillamente porque me situaría en una posición absolutamente inmerecida de discípulo que ni por lo más remoto alcanzo a ser sí que voy a utilizar solo un minuto para sumarme a las preciosas semblanzas que ya se han hecho de Antonio aquí yo tuve el tremendo privilegio de compartir durante unos años de tratar literalmente todos los días con él además de todo lo que ya se ha dicho de él yo quiero añadir que era una persona que se enfadaba muchísimo con las heridas al derecho de autor las heridas al derecho de autor le dolían en la piel y era uno de los poquísimos casos en los que era una persona a la que voy a decir una barbaridad pero es la verdad y creo que los que le conocíamos lo entenderéis a la que daba gusto verle enfadarse porque era un enfado por una cuestión por cuestiones de justicia era un enfado auténtico y era un enfado de una persona que creía desde su concepción humanista en el derecho de autor que es una de las ramas menos neutrales que pueden existir yo no me atrevería me parecería un atrevimiento que yo a mí mismo no me perdonaría a mí mismo me refiero no me atrevería a decir qué diría Antonio si estuviera aquí pero sí me atrevería a decir que no encontraría muchas cosas buenas a la hora de describir la situación actual en España en particular en cuanto a nuestro legislador y en cuanto a nuestras administraciones bueno por lo tanto me sumo a ese cariñoso recuerdo y me parece también de justicia en un acto de aniversario bueno mencionar por suerte no hay que recordarla en esos mismos términos en mencionar a la persona que ideó el Instituto de Derecho de Autor que además de idearlo lo fundó que le propuso a Antonio con un acierto evidente presidirlo que lo defendió y bueno yo creo que se le puede atribuir junto con Antonio el mérito de que hoy estemos celebrando estos diez años que es Pablo Hernández que fue su primer secretario general y bueno a quien creo que debemos que esta casa siga en pie hoy bueno he hecho esta introducción a mí me han pedido que haga algunas reflexiones sobre las figuras de los intermediarios se da la circunstancia de que me dirijo a un auditorio que conoce perfectamente pues tanto la normativa española y europea de la materia y la más actual jurisprudencia y por lo tanto no aspiro a enseñar nada al respecto y con un objetivo algo más reducido me limitaré a proponer una forma de organizar o de abordar esa información que desde luego ya tenéis todos por si pudiera ser de utilidad porque en algún caso alguno de estos hallazgos a mí me ha servido para entender para no perderme entre tanta información legislativa jurisprudencial y doctrinal el gran punto de partida a la hora de abordar el papel de los intermediarios es identificarles porque con cada intermediario y ahora estoy diciendo intermediario en el sentido más amplio para cada intermediario la ley y la jurisprudencia prevé una sorpresa distinta una sorpresa para ellos o para quienes hacen uso o que se ven perjudicados por su actividad por lo tanto es imprescindible una primera actuación de identificación y aunque esto suene a primer paso de muchos más en realidad normalmente todo ejercicio de razonamiento jurídico muere en este primer paso y no se evita poder dar ninguno más de las diversas formas que hay de exponerlo la más típica es por la sistemática normal por la sistemática normativa es decir en qué textos aparecen los distintos matices y quedarnos en la organización que haga pues la LSI o su directiva madre o la ley de propiedad intelectual cuando hace referencia a algunos intermediarios o alguna sentencia que de forma más o menos creativa puede crear nuevas instituciones a mí me resulta útil hacer una organización de árbol taxonómico es decir de la forma en la que un biólogo se encuentra una planta y comienza a hacerse preguntas para poderla identificar pues ¿tiene hojas? ¿sí o no? ¿tiene flor? ¿sí o no? ¿tiene fruto? ¿sí o no? ¿es roja por dentro? y al final pues es un kiwi bueno naturalmente no estaba siguiendo el hilo pues sería lo que fuera pues en este caso creo que es útil a la hora de intentar identificar desde el final de la cadena a alguien que se pueda parecer a un intermediario hacer esta organización sabiendo todas las veces que hay que elegir un camino entre distintos disponibles el primer paso que hoy tenemos que hacer con tan hubérrimas fuentes para tomar estas determinaciones es en saber si es un prestador de servicios de la sociedad de la información o no porque no es omnicomprensivo esto es decir si cogemos la definición entendiendo que son los servicios prestados normalmente a título oneroso a distancia y por vía electrónica cabe pensar que puede haber proveedores de contenido que incumplan con alguno de estos requisitos y que de alguna forma habrá que llamarles entonces pues lo primero que habría que saber es si estamos realmente entre prestadores de servicios a la sociedad de la información si lo son la siguiente pregunta será si son del subtipo o no porque hay diferentes en cuanto a su grado de responsabilidad de los servicios de intermediación aun siendo servicios de intermediación podemos considerar naturalmente lo sabéis todos servicios de intermediación los que están destinados a la facilitación de la prestación de otros servicios de la sociedad de la información pero dentro de estos para saber a qué se tienen que atener o qué podemos hacer si nos vemos perjudicados por el servicio que le están prestando a nosotros mismos o un tercero es si es uno de los que o integra uno de los grupos que generan un régimen de responsabilidad propio o no forma parte de un grupo que tenga previsto un régimen de responsabilidad propio aun estando dentro del grupo de los que tienen un régimen de responsabilidad descrito habrá que saber en qué grupo de exigencia se le pone existen algunos intermediarios dentro del grupo de aquellos para los que he previsto una responsabilidad propia que tienen una responsabilidad muy leve y unas exigencias acordes relativamente breves como son los operadores de redes o los proveedores de acceso y en menor medida también los servicios que realizan copias meramente temporales y otros pues que para acceder a sus respectivos puertos tienen exigencias más altas habrá que preguntarse si una vez identificado como estas características o no tienen o no acceso a un puerto seguro que les exima de cualquier responsabilidad y todavía si llegamos a este punto habrá que determinar si siendo uno de los que tiene acceso al puerto seguro cumple con los requisitos no ya los objetivos que hemos dicho que los ha cumplido sino si cumple con los requisitos objetivos en cuanto a su forma de afrontar la situación para poderse salvar por los puertos seguros por si toda esta indagación diera lugar a poca combinatoria aquí estamos hablando solo del régimen de responsabilidad de cada uno de ellos las acciones de responsabilidad directa hay matices para las acciones de cesación hay matices para las acciones de cesación cautelar y en un mundo aparentemente aparte de estos tenemos menciones a los intermediarios que se hacen en normativas distintas aquellas específicamente reguladoras de los servicios de la sociedad de la información entre ellas en la legislación de propiedad intelectual porque como señalaba Rafa pues habrá que ver cómo puede casar algunas referencias a este tipo de intervinientes por ejemplo en el 138 párrafo segundo de la ley de propiedad intelectual si se superpone o no con la figura del intermediario de la LSI o si queda a un lado o al otro de la frontera y es que la clave está en que en cada una de estas decisiones se traza una frontera pero no una frontera pacífica es una frontera en la que hay dos partes empujando muy fuerte para moverla hacia el lado contrario al que se encuentra hay gente esforzándose intensamente en ser declarado a un lado de cada una de estas fronteras lo cual hace que la determinación de dónde se encuentra por ejemplo la frontera entre quien es intermediario o no o dentro del que es intermediario en el que tiene acceso a un puerto seguro o no o dentro del que tiene acceso a un puerto seguro el que está actuando o no con la diligencia debida para poderse aprovechar de la suerte de estar dentro del puerto seguro cada uno intenta mover dónde se debe trazar esa frontera naturalmente la combinatoria de todos estos criterios que tienen al final de todo el árbol una consecuencia prevista la forma de abordarlo pueden ser básicamente dos por pura casuística y haciéndonos y actualizándonos diariamente casi diariamente qué pasa con cada uno de ellos y qué regla utilizar para considerar en cada una de estas decisiones qué parte del camino o qué puerta se ha abierto o actuar hacerse una idea mediante principios sobre todo si queremos un poco de seguridad si queremos tener cierta seguridad jurídica que nos dé una pista de qué es lo que va a pasar en algún asunto o qué le podemos avanzar los que nos dedicamos a la abogacía pues a nuestros clientes o a quien nos pueda pedir consejo como lo más probable que vaya a pasar con el asunto en el que pueda ser perjudicado o el que alguien esté reclamando su responsabilidad si lo abordamos desde una perspectiva de principios yo tengo dos principios que me son bastante útiles para intentar acertar cuál es la respuesta en cada caso concreto el primero es el principio de indubrio pro minus es decir en caso de duda a quien estás intentando identificar será la opción que le genere menos responsabilidad esto vale para el 95 99% de los casos si hay alguna duda se opta por no atribuir la responsabilidad al intermediario sin embargo hay otro principio todavía más útil no es mío yo se lo escuché a 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 pero yo me quedo en la cita que domino que era que se lo oí en una conferencia a Juan José Marín que es el principio de cercanía a Google es decir cuanto más se parezca un servicio a alguno de los setenta y pico que presta Google más posibilidades tiene de que se ha identificado como un intermediario y no como un prestador directo yo creo que absolutamente todos hemos escuchado la réplica en muchos casos en forma de excepción material y si no de el debate a la hora afirmando bueno es que si esto fuera así Google estaría infringiendo como si fuera una máxima absolutamente inalterable que Google pudiera llegar jamás de ninguna de las maneras a 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 el de en caso de duda la menor responsabilidad y en caso de parecerse a Google seguro que eres intermediario del que más se pueda librar de todas las combinaciones posibles en general puede dar un grado de acierto en las apuestas que se hagan bastante acertado sin embargo me parecía poco presentable en un foro académico pues quedarme en esto y me sentí obligado a hacer una mínima mención por la otra vía por la vía de la casuística de algunas pistas que hemos ido obteniendo en cuanto a cómo determinar dónde se encuentra cada uno naturalmente como digo pues la combinatoria era muy extensa me quedaré de todas las fronteras que se pueden trazar entre entre las preguntas que hemos ido formulando en un par de fronteras especialmente interesantes sin perjuicio de que si da tiempo al debate que seguro que sí podamos mencionar cualquier otra de las de las posibles fronteras la primera de todas es diría la más importante la de quien es intermediario y quien es un prestador directo bueno aquí a todos se nos viene inmediatamente a la cabeza el asunto de gestión Telecinco YouTube en el cual la audiencia provincial de Madrid en el mismo sentido aunque con mejor técnica que el juzgado de lo mercantil 2 de Madrid bueno el juzgado de lo mercantil lo que viene a tener en cuenta es que el que está sujeto a ese juicio de si es o no un mero intermediario es que no tenga una auténtica labor editorial y valorando a la hora de poderse librar por vía del puerto que tenga implementados los conocidos sistemas de retirada esta respuesta en realidad es la misma que en aplicación o bien de la misma ley o bien de la misma directiva de la que es de transposición la ley por ahora y en contra de lo que podría ser el criterio de muchos miembros de la doctrina pero a veces no hay que engañarse y las cosas son lo que son y no lo que nos gustaría que fueran es la misma respuesta que están obteniendo todos los servicios dudosos cuando son sometidos a este examen en Alemania pues tuvo un pleito guema también con Google por el servicio de YouTube y la respuesta fue exactamente la misma en Francia el tribunal de gran instancia de Marsella en el procedimiento de Finst-Saint-Fonté en la sentencia de 20 de febrero de 2012 utilizó los mismos criterios y llegó exactamente a la misma conclusión y en el asunto de TF1 que es de 29 de mayo de 2012 pues nuevamente llegó exactamente a la misma conclusión cuando no quede claro que existe una labor editorial activa con mayúsculas todo el mundo va a ser calificado como intermediario claro esto también se debe leer por quien requiera la activación de responsabilidad de alguien que sea dudoso un dudoso intermediario porque en alguna de estas ocasiones y ocurrió especialmente en el asunto Finst-Saint-Fonté en lugar de centrarse el debate en si alguien era o no intermediario el demandante lo que prefirió fue centrar el debate en siendo intermediario puede o no puede salvarse por los puertos seguros cuando se le ha querido a estos dudosos intermediarios llevar a la responsabilidad por vía de ser prestadores directos la realidad nos dice que el fracaso ha sido permanente cuando se les ha comprado pulpo como animal de compañía que son meros intermediarios que pasan por allí sin ningún tipo de responsabilidad ni capacidad de control ni nada de nada cuando se les ha comprado y se ha centrado la batalla en el estricto cumplimiento de las obligaciones de diligencia que tanto la directiva como la ley nacional establecen para ellos pues ahí por lo menos hay partido es decir hay resultados en ambos sentidos pero es algo a lo que son menos refractarios en entrar los tribunales la otra de las grandes fronteras este árbol de clasificación de todos los diversos tipos de intermediarios que nos podamos imaginar está ya en la última fase en la de aceptar su condición de intermediarios en cuanto al cumplimiento o no de uno de los criterios de la directiva y de la ley de servicios de la sociedad de la información que es el de existencia de conocimiento efectivo esto parecía que era un debate que en 2009 se iba a terminar y sin embargo lo seguimos encontrando en tribunales permanentemente el problema deriva como sabéis perfectamente en que cuando o a continuación de regularse los puertos seguros en la ley de servicios de la sociedad de la información en este caso como copia de la directiva encontramos una frase bueno que dista de ser completamente clara yo pensaba que iba sobrado me sacan ya tarjeta amarilla naranja pues muy brevemente la frase como sabéis es se entenderá que el prestador de servicios tiene conocimiento efectivo el conocimiento efectivo al que se refiere el párrafo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos o se hubiera declarado la existencia de elección y el prestador conociera la correspondiente resolución claro el problema es si la ley y la directiva nos están diciendo que en ese caso y solo en ese caso se considerará que existe conocimiento efectivo o que en ese caso existirá conocimiento efectivo pero pudiendo existir otras vías de adquisición del mismo parece que una interpretación literal de la frase completa podría dar a entender que este es el único conocimiento efectivo sin embargo una interpretación también literal solamente de la locución conocimiento efectivo parece que efectivo es efectivo es decir no parece que haya una interpretación auténtica que pueda llevar a otra cuestión que a la pura efectividad de ese conocimiento pero el caso es que Roma locuta a causa finita lo malo es que en esto no está claro dónde está Roma si está en Madrid si está en Lussemburgo o dónde está pero de momento en la jurisprudencia entendida como las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo pues nos han venido a decir 9 de diciembre de 2009 18 de mayo de 2010 10 de febrero de 2012 asunto a las barricadas Julio Alonso y otro de cuyo nombre no quiero acordarme pues que existen otras vías de adquisición del conocimiento efectivo que no necesariamente tienen que ser la resolución judicial o la resolución administrativa particularmente cuando sea evidente la ilicitud del contenido y que por sus propios contornos permitan una valoración cabal de su ilicitud ya voy a terminar prácticamente la siguiente frontera que solamente voy a dejar mencionada es en cuanto a la diligencia de vida en la retirada una vez que se tiene conocimiento efectivo es decir lo que sería el último paso en ese sentido la gran batalla es la que se deriva del artículo 15 de la directiva 2031 en la que se establece que no serán obligaciones del prestador de servicio la vigilancia activa esta es una de las dudas ¿no? de qué es lo que implica esto pues en este caso tiene que existir un requerimiento por cada obra o prestación o por cada archivo concreto o por cada enlace que se considera una vigilancia previa después de ser avisado de la ilicitud sí que ya se puede establecer una vigilancia sobre esa el almacenamiento de esa obra la comunicación pública de esa obra me limito a dejarlo abierto otra de las grandes fronteras es la que traza si es de aplicación el régimen de responsabilidad de la LSSI por no estar amparado por un puerto seguro o alguno de los específicos por ejemplo el que tenemos en el artículo 138 párrafo segundo en su nueva redacción aquí una vez más aunque yo cada noche antes de acostarme intento convencerme de que las consecuencias de que se hayan trasladado al sistema español las figuras de la contributoria y la viacoria y la que aparecen en el párrafo segundo lo cierto es que el problema es que la directiva de servicios de la directiva de comercio electrónico está expresada en negativo es decir no dice serán intermediarios de los que tengan acceso a puertos seguros este, este y este que nos podría dejar abierto el debate de que siendo esos alguien más pudiera tener ese tipo de responsabilidad sino que está expresada en negativo lo que dice es que los estados miembros garantizarán que quien cumpla con estas características está fuera de la responsabilidad al ser en negativo si ya teníamos trazado una frontera entre intermediarios y no intermediarios parece que todo lo que maticemos va a estar a este lado porque mientras solo con que cumplan estos requisitos ya va a estar amparado por los por los puertos por si hubiera lugar algún debate efectivamente como decía Rafa el legislador ha recurrido a la maldita locución del sin perjuicio que daría para una conferencia entera lo que esto puede implicar y al final todo van a ser ayudas a que esta herramienta difícilmente ayude a terminar con otro tipo de o a sumar a los colaboradores en la lucha contra las infracciones a otro tipo de intermediarios ya solo de forma absolutamente telegráfica por dejar mencionadas algunos de los otros debates que existen a la hora de calificar a los distintos intermediarios está el debate de de acuerdo aceptado que alguien es intermediario de quien es intermediario cuando se es intermediario del usuario final y cuando se es intermediario del servicio infractor esto que sigue siendo una batalla abierta ha arrojado algo de luz sorprendentemente en este caso pro protección la sentencia de Telecabel que ya se ha mencionado y que iba a decir ha tenido su reflejo en España no me parece que es de unas semanas o meses antes la audiencia provincial de Barcelona del asunto R o Nitro 75 en este caso se considera que el prestador que le permite el acceso a internet al consumidor final es tiene también la consideración de prestador de servicios intermediarios respecto al servicio infractor y la última que menciono esta sí es la última creo que antes no había dicho que era la última decía que estaba terminando y ahora me comprometo que es la última sería incluso la que por un orden lógico habría sido la primera de todas que es la de si es o no un prestador no ya un prestador intermediario volvemos a aquella a esa definición aparentemente omnicomprensiva pero que si uno se para pensar no necesariamente lo es que es la de el prestador de un servicio normalmente a título oneroso a distancia y prestado por vía electrónica en este sentido solo mencionar que hay un asunto pendiente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es el McFadden-Sony el C 484-14 que hace la tan manida pregunta de qué significa que sea normalmente prestado a título oneroso si tiene que serlo en el caso concreto si tiene que serlo comparado con sus iguales si tiene que serlo en todo caso y que esperamos que esta nueva sentencia arroje algo de luz en una de estas fronteras para la determinación de este quién es quién sin el cual pues difícilmente podemos avanzar en la exigencia de responsabilidad o una cierta seguridad jurídica para los distintos intermediarios bueno nada más y gracias muchísimas gracias Ricardo la verdad es que el tema da para estar hablando días y además no ha dejado de estar de actualidad nunca ahora mismo Rafa mencionaba dos comunicaciones de la comisión en las que precisamente vuelve a poner encima de la mesa la revisión de la responsabilidad de ciertos intermediarios por el uso y el conocimiento que tienen y el beneficio económico que perciben por el tráfico de los contenidos protegidos de autor en sus plataformas así que sobre este tema tendremos todavía mucho que hablar y que debatir y que ver vamos como os decía muy mal de tiempo así que os propongo que pasemos directamente a la segunda mesa que vengan los ponentes y el moderador y luego hacemos un turno de debate de cinco minutos como mucho conjunto muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los ponentes por supuesto un saludo un saludo un saludo un saludo